Las plantas jóvenes pasan seis meses en viveros como este, dirigido por la Global Cooling Foundation de Colhapur. Para producir especímenes altos y rectos, los científicos deben recrear las condiciones del entorno donde suele crecer el bambú. Para ello, las plantas jóvenes tienen sombra gracias a redes gigantes, se riegan y se nutren con fertilizante. Tras seis meses en el vivero, el bambú ha desarrollado una raíz fuerte y está listo para plantarse. Excremento seco de vaca, hojas secas de bambú y composto orgánico. Todo lo que las plantas necesitan para crecer sanas, altas y muy robustas. Los brotes de bambú salen de un tallo subterráneo llamado rizoma. Los tallos necesitan tres años para alcanzar la robustez necesaria para un andamio. Cuando llega el momento, cortarlos no es una tarea nada fácil. Para empezar, su dureza es impresionante. Así que Dilip Patil utiliza una sierra curva de dientes afilados y una buena cantidad de fuerza. Salen de la plantación y abandonan el campo rumbo a la gran ciudad. Los comerciantes de material de construcción hacen el agosto con los fuertes y ligeros postes de bambú. Venderlos es fácil. Instalarlos ya es otra historia. Usamos estos puntales de metal para sujetar la estructura de bambú en cada planta. Unos cuantos postes largos de bambú se colocan en vertical y se aseguran al puntal. Los postes de un andamio convencional se unen con abrazaderas de metal. Pero si se usaran con los de bambú, los troncos se astillarían. Los expertos tienen una alternativa. Estas cuerdas de fibra de coco son de una eficacia y resistencia comprobadas. Es muy fuerte. Es mejor que el alambre metálico. Una vez atado, es tan fuerte que no habrá ningún riesgo. Todo obrero que suba por el andamio se sentirá a salvo y puede estar seguro de que no cederá. Las cuerdas de fibra de coco deben atarse cuando están mojadas. Al contrario que las de plástico y nylon, estas fibras naturales absorben el agua. Y ese es el secreto de su resistencia. Porque cuando secan, las fibras se contraen cimiendose a los postes de bambú. Si no se moja, entonces no se aprieta lo suficiente al bambú. Para mantener húmedas las fibras, se empapan en agua y luego se llevan en sacos impermeables. Poco a poco la estructura empieza a crecer. Los albañiles y obreros que trabajan en andamios colocan tablones entre los postes para desplazarse con seguridad. Estos hombres no se paran por eso. Se sostienen sobre troncos de bambú de 70 milímetros de grosor, colocando postes verticales llamados guías y horizontales llamados repisas. Los segmentos de bambú que son más cortos y pequeños son para que los albañiles se agarren a ellos mientras hacen el revoque. Hace falta un buen trabajo en equipo para hacer un andamio así. Pero lo curioso es que no hay planos ni instrucciones escritas. No tenemos planos. Cada edificio es distinto y cada andamio también. Cuando llegamos le echamos un vistazo al inmueble y ya sabemos cómo debemos hacerlo. No se dibuja un plano. No es un trabajo para alguien con miedo a las alturas. Para mantener estable la estructura, se ata a piezas cruzadas llamadas travesaños. El andamio asciende rápido. En un buen día, el equipo puede construir una estructura de 10 plantas de altura. La temperatura también sube. A mediodía es de 35 grados centígrados. La tarea da sed. Sujeto al edificio, hay poco riesgo de que el andamio se caiga. Pero no ocurre otro tanto con los hombres que trabajan en él. Hacia el final del día, el equipo empieza a trabajar en la octava planta. Si su tarea parecía peligrosa antes, ahora es un claro desafío a la muerte. Estos hombres valientes trabajan sin arnés de seguridad. Manejan enormes postes a decenas de metros de altura, sin nada más que unas chanclas en los pies. Para muchos esto sería un riesgo inaceptable. Pero para Mandina y sus compañeros de trabajo es algo habitual. He visto caer a compañeros. Y han muerto. A veces la empresa constructora se porta bien y le paga una indemnización a la familia. Solo a veces. Por suerte el día concluye sin tan siquiera la caída de una sandalia. Y al caer la tarde, los valientes obreros terminan la jornada. A salvo de nuevo en tierra firme, comprueban su trabajo. Es más rudimentario que un andamio metálico, pero esta estructura natural parece cumplir su función igual de bien. Mientras no aparezca un inspector de seguridad laboral.